Llegamos llegamos aquí a Lagos fueron como dos horas y media desde Lisboa y ahora nos vamos a un tourcito porque vamos a buscar a ver mejor dicho una cueva biofamosa aquí en la parte sur de Portugal que se llama Benagil Cave y hay que coger un botecito para ir allá que está allá abajo esperándonos Ya estamos en el spot donde tenemos que esperar nuestro barquito para empezar el tour y me gusta mucho las formaciones rocosas que vemos aquí alrededor de la playa y ya estamos aquí ya está espectacular ya empezamos a empezar a entrar en las cuevas las marcas blancas que se pueden ver en la cueva especialmente en la cima son acumulados cristales de aceite depositados por las fuentes fuentes cuando hay grandes estrellas durante la semana en la cueva nena la parte del flotero la parte de la compañía la parte de la capitan navidad en Portugal era Capitán Carvalho, el owner de la piscina, por eso es el nombre. Este es lo que llamamos el Big Museum. Es uno de los cerdos más viejos, por eso es tan grande. Y si miras en la piscina, las marcas blancas están ahí. Se verás, si miras bien, son los cerdos. Los cerdos. No sé si los cerdos bajan o los océanos bajan. Pero una cosa que sé por sure, mis amigos, estos cerdos no pueden aplicar. Los cerdos. Si pasis, ¿no? Ya como les heces. Es un barco adecuado a otra Christina 달러. En este lugar, mi amigo, aquí se ve un escudo de un escudo. Un escudo de un escudo. Un escudo de un escudo. ¿Vale? No hay nada. Mi amores, miren esta cueva. Te ves espectacular. Te ves espectacular. los europeos se llamaban un tiempo hace mucho el final del mundo es el punto más del sur de la Europa y en frente de nosotros creo que es la razón por que todos ustedes están aquí con nosotros es considerado una de las más hermosas cagas del mundo hace unos años el nombre de esta hermosa es Algar de Benegil todos estén bien que hermoso se ve esta mis amores miren esta maravilla dios mío esta es la cueva de Benegil considerada una de las cuevas más hermosas del mundo y tengo el privilegio de estar en ella subiendo un poquito la cueva nos encontramos con una piedrita allí puesta una encima de la otra pero ahí se ve súper cool épico y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nobody come inside! This cave in front, my friends, used to be just like the family, with a huge hole on the top. Unfortunately, it collapsed, more or less, 22 years ago by a huge storm. That's why you can see those rocks on the sand, they fell down from the top. And this cave, my friends, we only can go inside when we have the complete high tide. Because there, we have a lot of rocks. If you follow my hand, guys, you will see what I like to call crocodile. Ah, yeah. Marina Beach es una de las 20 playas más hermosas del mundo. En esta puedes apreciar los famosos arcos naturales de Benahín. ¡Mira mi pelo! ¡Sí! Bueno, mis amores, y con esto terminamos la experiencia súper, súper espectacular que tuvimos aquí en el lago. Espero que te haya gustado y, sobre todo, espero que hayas aprendido un montón de este lugar. Así que nos vemos en una próxima aventura.